¡Efrítete, amanazo! ¡Efrítete, amanazo! ¡Uso Atrema! ¡Efsi! ¡Oñame, caña! ¡Hola! Hola, Inso Atrema. Estoy muy feliz de venir aquí y estoy muy listo para jugar aquí. En este campo creo que voy a ganar muchos partidos y también estoy muy feliz para firmar este equipo. ¡Vamos! ¡Eso Atrema! ¡Eso Atrema! ¡Atrema! ¡Eso Atrema! ¡Eso Atrema! ¡Hola! ¡Eso Atrema! ¡Eso Atrema! Yachidifua, Yachidifua, Yachidifua Yachidifua, Yachidifua